Tengo que hacer un análisis en caliente, unos minutos fuertes seguro, porque a ver, hoy Alianza me parece que pierde la gran chance de seguir pisándole los talones a Sporting Cristal, en este caso a Universitario y por qué no a los que están peleando arriba. Hoy Alianza, más allá de que el partido voy a entrar en análisis ahorita, ahorita en este instante del partido, quiero decir lo primero que tengo en la mente y es que Alianza pierde dos puntos. Ya analizaré el trámite ahorita, repito a continuación, donde se va a rescatar algunas cosas y otras criticar, pero hoy Alianza Lima, para mí Raúl, amigos de palabra final que están del otro lado, las más de 2.000 personas, el agradecimiento por habernos acompañado, quédate en este postpartido, la verdad me parece que pierde Alianza Raúl dos puntos, porque Cristal se le aleja en la tabla, se le queda 7 porque la U sigue todavía lejos de Alianza Lima, porque Alianza no termina de cuajar, digamos, partidos que tienen que sacar adelante, partidos que tienen que ganar. Más allá de que el rival era difícil, de que la temporada pasada muchos podían decir, se ganó en Cusco, ¿por qué no lo podemos repetir? Bueno, lo cierto es que es complicado. Hoy Alianza Lima se ha complicado la vida, me parece, en este torneo clausura. Y yo no sé si decir que Alianza ya piense a fin de año y se olvide totalmente de este torneo clausura, pero sí en el acumulado termina sacándole, a ver, ahí lo voy a confirmar, no sé si lo pasa Cristal por un punto o todavía están igualados en lo que es el acumulado. Creo que Alianza le toma la ventaja, pero con solo una unidad. Y la verdad que me parece que Alianza Lima se le van acercando todos y esto es por las irregularidades. Un partido de Alianza te gana, otro partido lo empata, antes te perdió un partido y así es muy difícil, digamos, ser campeón o ganador de un torneo. Algo que Alianza perdió es la regularidad de la apertura y esto también se debe a muchas lesiones y a muchos jugadores que son, por entre comillas, por decirlo Raúl, potríos amigos que me escuchan. Y que tienen que suplir las bajas de algunos titulares indiscutibles. Respecto al partido, ahora sí metiéndome de lleno más allá de lo que acabo de mencionar, me parece que el resultado después de, ya en este análisis, no es tan malo desde ese aspecto. ¿En qué sentido no es tan malo? Y te lo mencionaba Raúl, a veces es mejor no perder un partido y más aún en una cancha difícil, si no lo puedes ganar no lo pierdas, simplemente empátalo. Creo que Alianza, a pesar de que lo buscó y mejoró en el segundo tiempo, terminó con algunos jugadores con deudas en el campo de juego. Hoy Cristian Cueva, por ejemplo, me parece, no creo o no sé si es el mejor partido que hace Cristian Cueva, amigo, desde que llega Alianza, pero sí está en su top 3. Porque los partidos que te hacía Cristian Cueva realmente era para renegar, era para apagar el televisor, no verlo más a Cuevita. Y me parece que Cristian Cueva tiene uno de sus dos o tres mejores partidos en Alianza, este tendría que entrar en el top, porque al menos le puso disposición, le puso ganas, algo que en Cueva no habíamos visto. Y respecto a, para ir por esta parte del primer tiempo, en la primera mitad tuvimos figura indiscutible. El crack del partido fue Ángelo Campos, ojo, el arquero de Alianza Lima, que salvó de todo. Lo decíamos con Raúl, salvó Juá sin contar, yo le conté como tres o cuatro manos a manos en el primer tiempo que salva Campos. Y la verdad me parece que lo de la calavera, como le decimos de cariño Campos, es genial en Alianza. Es un arquero ya aceitado y que le ha ganado la titularidad, por supuesto, a Ítalo o a cualquier otro arquero que pueda tener Alianza, digamos, de renguardo. Un primer tiempo bajo, donde Cienciano toma, me parece, las mejores iniciativas, pero se encuentra con sus propios errores de Carando, del equipo, del Paolo Hurtado, que salió muy molesto. Y en un segundo tiempo, donde ya cambia el Chile de Alianza, porque bien lo mencionaste Raúl, que cuando entra Masifuén, o sea, el Masifuén del primer tiempo fue uno, y a Masifuén del segundo tiempo fue otro. Y esa solo fue la luz de algunos jugadores, digamos, cómo varió, cómo cambió. Alianza en el segundo tiempo fue otro equipo en el campo de juego, no lo dejó a Cienciano jugar cómodo. Y cuando parecía que Alianza estaba mejor, llegue el gol de Richie Laos. Un gol que yo lo quiero ver. Ahorita en caliente, en este resumen, no tengo una cámara de disposición. Vamos a buscarlo en las redes, seguro, para verlo mejor. Pero si el árbitro, pues, fueron al VAR y lo consultaron al árbitro, al tercer juez del partido, que es el que tenía mejor visión y lo anulan, es porque me imagino no hay un robo. Quiero pensarlo, ahora después van a salir los videos, las imágenes, pero para mí es muy discutido, te digo, ese gol anulado de Richie Laos que hubiera sido, pues, ¿qué te digo? Ahorita estaríamos hablando de Alianza arriba, tercer puesto, peleando el torneo. Pero bueno, es un empate, como te digo, que lo complica un poco Alianza, pero quizás si lo miras desde el aspecto de que al menos rescató un punto desde Cusco, lo podemos valorar desde ese aspecto. Pero el torneo le está favoreciendo, sin lugar a dudas, Sporting Cristal, que hoy, sin querer queriendo amigos, jugaron todos para Cristal, porque la U empató de local. Belgar empató, Garcilaso empató también con la U y Alianza Lima empató. Es decir, todos le jugaron a Cristal y Cristal estaba casi empatando, que hubiera sido una locura, todos hubieran quedado igual. Pero me parece que Alianza termina perdiendo al final, compañero, dos puntos, si es que quiere pelear de clausura. Estos resultados son importantes. Raulito, no sé si tienes un análisis también del partido, así en caliente, Cienciano 0, Alianza 0. Claro, claro, Rulo, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho. Me parece que el resultado termina siendo beneficioso para Alianza Lima por el trámite del partido. Es verdad que Alianza tenía que ganar hoy día, pero creo que no tuvo las armas, no encontró tampoco el camino para poder obligar a este Cienciano, que creo que si me pongo a analizar en sí el partido, las opciones, la participación de campos que fue muy influyente, este partido tranquilamente tuvo que haber sido victoria del papá de América. No creo que Cienciano tuvo las más importantes. Y es más, la cantidad fue una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces en las cuales Cienciano tuvo prácticamente el gol hecho. Si no fuese por campos o también la poca efectividad de sus jugadores, hoy día no tuvo la, digamos, la, esa suerte, ¿no? Otra vez esa efectividad en la cabeza, sobre todo el bueno de Danilo Carando para poder darle a su equipo el gol de la victoria. Creo que hoy día Alianza, como lo dije, la termina sacando prácticamente barata o barato el partido. Hoy día Alianza se salva en más de una oportunidad. Se lleva un empate que por ahora también, a decir verdad, lo mantiene puntero junto a Cristal en la tabla acumulada. Creo que todos los equipos tienen que mejorar muchísimo. Hablo de los equipos que están peleando arriba. Ahora, mañana juega un equipo que también por ahí se puede meter, ¿eh? Hablo del AET de Tarma que visita a la Universidad César Vallejo en Trujillo. Y de ahí en más, en los equipos que siempre están peleando arriba, ninguno está, digamos, jugando del todo bien. Solamente, como dijimos en la previa, Cristal está sacando los resultados. Y creo que Alianza ahora tiene que pensar, más que todo, en sacar la mayor cantidad de puntos y terminar como líder de la tabla general acumulada y luego ya empezar en una final de playoff. Eso no quiere decir que como segunda distancia Alianza pueda pelear, porque no todavía clausura, pero está muy lejos y ya jugó con Cristal. Así que entre ellos no se pueden sacar más ventaja. Totalmente, Raulito. Totalmente con el análisis y me quedo con esa parte final que mencionabas, la irregularidad de los equipos. Voy a hacer hincapié ahí porque está Cristal de líder con 24. Hoy en día va a dormir líder. Es más, te voy a, solo parafrasear los cinco primeros puestos de la tabla, como para que la gente lo tenga bien claro. Mira, Cristal tiene 24 primero, segundo la U21, tercero Melgar 19, cuarto Alianza 17 y quinto ADT de Tarma 17. Ojo que mañana juega ADT y podría ganar, digamos, y pasar a la tercera posición por encima de Melgar y Alianza con 20 puntos. Pero, ¿a qué voy yo? A que coincido en el análisis, todos son irregulares. Estoy tito, estoy tito. Incluso el líder que hoy ya ganó sufriendo con un penal de Josimar Yotun en el último minuto es muy irregular, Cristal. Un municipal con miles de deudas, casi le saca un empate del RIMAC. Un universitario que se ha pagado un poco, dicen el equipo de Fossati, termina en los últimos dos partidos perdiendo y empatando, solo sumando un punto de seis. Un Alianza Lima que en los últimos cinco partidos ha ganado dos y ha empatado tres partidos, muchos partidos empatados de Alianza Lima. Por lo cual, el análisis es válido en decir, Raúl, que estamos ante una irregularidad, como bien decías, de los equipos peruanos. Es una irregularidad tremenda de todos. O sea, no estamos acá criticando a uno en especial. Estamos hablando de Alianza, estamos hablando de Cristal, estamos hablando de la U, estamos hablando del propio Melgar y también, ¿por qué no? del Cienciano de hoy día. Porque Cienciano en sus últimos cinco partidos, te cuento, ha ganado dos. Dos ha perdido dos y ha empatado este. Los dos que ganó fueron en sus localías, los dos que perdió fuera de sus localías y este empate ahora de local. Por eso te decía también que el Cienciano no lo ve un equipo tan fuerte de local, más allá del análisis que me decías en la previa de que solo perdió contra el Bois, pero tampoco es un equipo, Raulito el Cienciano, que sea abayazador. Bueno, es verdad que ya ha tenido las oportunidades y Campos se las negó, pero no termina de concretar el equipo de Ameli y creo que también ahí tiene un fallo. Como para ir cerrando, la verdad, me parece que Alianza pierde dos puntos. Yo me voy a caer con esa sensación, Raúl. Más allá de que Campos fue una de las figuras, creo que en el segundo tiempo, más allá del gol anulado de Richie Lagos, Alianza Lima tuvo también algunas chances y finalmente no lo concretó. Espero se recuperen todos los lesionados y estaremos el próximo fin de semana, ¿no? Ya sería el 26. Confírmame que cae el 26. ¿Sábado, me parece? Sábado, me parece, ¿no? 26, si no me equivoco, estaremos con ese duelo, el partido entre Alianza y Alianza Atlético. Raulito, te preguntaba, el sábado es 26, ¿no? Este sábado que cae. El sábado, a ver. Creo que me perdió un poquito. ¡Sábado 26! Perfecto. Sábado 26 vamos a estar con el partido en Matute. A ojo, Alianza Lima versus Alianza Atlético de Suyana acá por nuestro canal de YouTube. Así que si te gustó esta transmisión, activa la campana, suscríbete a este canal para más postpartidos, resúmenes y partidos en vivo, por supuesto, a Grijar en Live.